Ustedes dicen que en un rombo la diagonal mayor mide 5 y el área mide 25. Entonces hay que calcular la diagonal menor. ¿Cuál es la fórmula del área de un rombo? 2. Entonces sería el área que es 25 es igual a la diagonal mayor que es 5 por la diagonal menor partido 2. ¿Y ahora qué? ¿Cómo despejo la D? ¿Igual que antes? Dímelo. ¿Igual que antes? Dímelo. ¿Qué pongo? No. ¿Otra vez? No. Es que si no es uno es otro. Así no vale. Sí. Ahí va. Pero no lo habéis hecho ni me lo habéis dicho. El 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Y el 2 que está dividiendo pasa multiplicando. No creo que sea tan difícil. Y da 10. O sea, que la diagonal mayor es 5 y la menor es 10. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Y eso es un examen de la Junta de Andalucía. ¿Para eso pago yo impuestos? ¿Para que no sepan distinguir mayor de menor? Y yo que vean... Barrio Césamo. ¡Hola! ¡Soy Coco! Te voy a explicar la diferencia entre mayor y menor. Bueno, pero voy a explicar la diferencia entre mayor y menor también. ¡Jajaja!